El Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley que busca abrir el camino para la desmovilización y acogimiento a la justicia de los integrantes de las bandas criminales. Las disidencias de las FARC no podrán acogerse a esta norma. La iniciativa del Gobierno Nacional busca la generación de herramientas para poder acceder a acercamientos de diálogo y posterior sometimiento de las bandas criminales a las llamadas Bacrín, o aquellas organizaciones donde la estructura delincuencial esté compuesta por más de tres personas. Uno de concreción de algunas conductas punibles propias de las organizaciones criminales.